Está bajando la pelota ¡Atención a los puertos! Esos son los puertos, no hay que... Todavía no ¡Atención a los puertos! ¡Atención a los puertos! ¡Atención a los puertos! ¡Me mordí la lengua, los labios, todo! ¡Dale! ¡De nuevo vas a tener mala suerte! ¡Apurate! Yo también, estoy como las cerdillas que guardan las nueces en los cachetes ¡Feliz Año Nuevo, chicos! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año Nuevo, Eva! ¡Un beso! Acá todavía es de día Allá está Alma corriendo Serán que en los puertos se escuchan de España Entonces ya está chumbando Como si no les quede tenso ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!